Desde este domingo 27 de octubre, la directriz encabezada por Alberto Marrero ha anunciado la destitución de Gustavo Matosas como director técnico del Atlético de San Luis, por lo que nos dimos a la tarea de buscar al presidente del equipo potosino a las afueras de las instalaciones de la presa, así que aquí tienen sus declaraciones. Bueno, muy apenado por eso, porque al final internamente se estaba trabajando muy bien, la comunicación con Gustavo sigue siendo excelente, pero bueno, al final había que tomar una decisión de mutuo acuerdo. Esta mañana hablamos para ni él hacernos daño a nosotros, ni nosotros tampoco hacer daño mutuamente, digamos, en el sentido de seguir trabajando cada uno por nuestro lado y a lo que viene. ¿Netamente fue la cuestión deportiva? ¿Tuvo algo que ver todos los autos que se filtraron el fin de semana? No, un poco todo. Al final hay que poner todo encima de la mesa, tomar las decisiones en frío, así que teníamos que dejar pasar el partido de León y bueno, al final, pues tanto por su parte como por la nuestra, pues eso, de mutuo acuerdo, pues hemos llegado a un acuerdo para rescindir su contrato. ¿De Madrid te comentaron algo al respecto de la situación tanto deportiva como lo que sucedió el fin de semana? No, ellos están un poco molestos con todo. Al final son no solamente de la situación deportiva, sino de la raíz de las circunstancias que hemos estado pasando estas últimas semanas, del problema del estadio, el tema deportivo, sí que andan preocupados en ese aspecto, pero bueno, al final ellos entienden que es nuestro primer torneo, que nos queda mucho por delante, que se ha hecho un gran trabajo y se está haciendo un buen trabajo y que, pues mira, más allá de todos los problemas que hemos tenido, pues seguimos estando a cuatro puntos a falta de cuatro partidos para entrar en la liguilla, que es nuestro primer objetivo, pero sin tener claro que nuestro primer objetivo de todos es la permanencia. Bueno, Alberto, se queda Luis al frente ya, él conoce, digamos, a la institución, seguramente hará un buen papel, pero bueno, ya trabaja también para encontrar técnicos. La idea es que nos quedemos hasta diciembre como estamos. Wicho se incorpora al cuerpo técnico del primer equipo, Ángel, Igor y Luis como entrenador de portero y el profe Alejandro Valenzuela como preparador físico. La idea es seguir así hasta diciembre y ya luego en diciembre tomar una decisión.